El turismo lidera el comercio online y es la categoría con más consultas por internet previas a la decisión de compra. Esto afirma Luis Eralt, director de marketing global de Iberostar, que presenta la nueva campaña de la compañía hotelera, centrada en una plataforma digital, Inside Iberostar. El microsite recoge el eslogan de anteriores campañas y continúa con el claim Disfruta siendo una estrella. Hemos lanzado una nueva campaña porque realmente lo que hemos identificado es la necesidad de darle un encaje a la publicidad dentro de nuestro modelo de relación con el cliente y en ese sentido lo que pensamos es que teníamos que ver cómo definíamos una nueva estrategia de comunicación y una nueva creatividad que nos apoyara a ese rol que la publicidad queremos que tenga en el momento del antes para inspirar a nuestros clientes a tomar la mejor decisión de vacaciones. El microsite cuenta con 10 secciones, entre las que destacan gastronomía, trato y animación y se encuentra alojado en la página web de Iberostar. El directivo explica los motivos para realizar una apuesta digital en un sector que parece decantarse por medios impresos y cartelería exterior. Nosotros somos un negocio básicamente internacional. Somos una compañía española pero con una base de clientes muy amplia y de hecho como ejemplo ilustrativo pues la nacionalidad española es la quinta de nuestras nacionalidades. Entonces nosotros tenemos clientes alemanes, americanos, canadienses, ingleses, españoles también pero la quinta y después tenemos brasileños, rusos, prostugueses. Entonces nosotros tenemos un objetivo claro de cobertura. Lo que hagamos tiene que llegar a cuantos más clientes mejor y el online nos facilita esa cobertura. Por otro lado hay una ventaja natural del negocio y es que el comercio online sigue creciendo a doble dígito y el turismo es el que lidera ese comercio online. Nosotros estamos en turismo. Entonces si juntas todo esto más el hecho de que es la categoría donde los clientes de forma más natural consultan online antes de tomar sus decisiones pues te lleva a que el terreno natural donde debes trabajar es el canal de online. Luis Eraud señala que pese a que el mercado español se ha visto afectado por la crisis Iberostar no ha visto sus números afectados ya que España supone solo un 3% de la facturación. La crisis en España nos ha afectado en el sentido de que el cliente español pues nos hemos llevado a la parte nosotros que nos tocaba como a todo el mundo pero lo que ocurre es que nosotros tenemos poco peso de clientes españoles. Nuestro negocio español pesa un 3% sobre la facturación del grupo. Entonces ¿hemos notado la crisis de los españoles? La hemos notado pero no nos ha afectado en los números del grupo porque se ha compensado con otras nacionalidades. El desarrollo de esta parte publicitaria de la nueva campaña de marketing ha supuesto una inversión de aproximadamente 6 millones de euros. En el conjunto estamos por encima de los 6 millones y eso pues incluye todo lo que es la compra más las inversiones en el resto de plataformas. Carlos Murillo, director de cuentas y head of digital de señora Rashmour cuenta cómo surgió la idea de crear la plataforma y qué pedía el cliente en el briefing. La agencia de publicidad ha trabajado entre 3 y 4 meses en el desarrollo de la iniciativa. Pues bueno, surge un poco a raíz de una estrategia que tejimos a partir del año pasado muy orientada al cliente. Entonces cuando un poco recibimos el briefing de la parte Iberostar de intentar integrar toda la parte de comunicación dentro de un marco de orientación al cliente donde había muchísimos puntos, pues empezamos un poco a mirar y investigar y vimos justo una necesidad que había dentro del mundo online de ofrecer una información un poquito más cualitativa, un poquito más de inspiración para el cliente dentro de un marco de sites demasiado transaccionales con una información demasiado fría que tenía toda la competencia que son sites al final muy útiles donde la gente va a comprar. Entonces nos faltaba un poquito ese hueco de inspirar a los clientes y acompañarles un poco más dentro de la decisión de una contratación de las vacaciones. Pese a que el canal de venta online solo cuenta con una cuota del 20%, la marca Iberostar ha decidido incorporar a su estrategia un impulso digital